Según las cifras oficiales del Seguro Social, en Jalisco 140 mil personas se dedican a la industria de la construcción. Por eso, este 3 de mayo, estuvieron de fiesta celebrando el Día de la Santa Cruz. Poco a poco, algunas mujeres se integran al sector, sobre todo como carpinteras y electricistas, informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco, Luis Méndez Jalet. La misma aporta aproximadamente este año 140 mil empleos ya se han generado en el tema de la construcción. El año pasado cerramos con 125 mil y los últimos años ha venido siempre creciendo. Me gustaría aumentar el dato de que aportamos aproximadamente el 8% a nivel estatal respecto a los empleos. En la explanada del Templo de la Santa Cruz, cerca de mil albañiles y trabajadores de la construcción participaron en un concurso de cruces que se utilizan como señal de protección en los sitios de obra. Don Vicente Andrés Mendoza tiene 73 años de edad y 63 de ellos los ha dedicado a la albañilería. Pese a su edad, sigue laborando día tras día y actualmente construye una sucursal de una cadena de farmacias. Ha levantado 40 casas en su vida laboral. He hecho como unas 40 casas. Número 281 que pasan... Casas, vecindades, hoteles, todo he arreglado pues... Por su parte Miguel Cadena, de 59 años de edad y 46 de ellos como albañil, relató que comenzó como chalán y hoy es maestro de obras. Bueno, lo que me gusta siempre es al final ver el trabajo que hizo uno, cómo queda de un mil terreno que estaba todo a veces hierbajudo, al terminar queda una casa muy bonita, es lo que me gusta. ¿Y en qué está trabajando? ¿En qué obra? En una remodelación, prácticamente es lo que más me dedico yo, a remodelar casas, a modificarlas. Algunos albañiles festejaron con birria, otros con carne asada y unos más con pozole. Lo cierto es que el festejo del Día de la Santa Cruz o del trabajador de la construcción no pasó desapercibido en la ciudad.